¿Cómo se gestionan los servicios? ¿Cómo está montado todo el tema del arranque? Pues se basa todo en SystemD. SystemD es la estandarización en todas las distribuciones, en todas no, la mayoría, las más comunes de Debian, Debian y Red Hat sobre todo, ya están adoptando SystemD y es el programa o sistema que se encarga de arrancar todo lo que va por debajo del kernel. Es el proceso que inicia todo, es el PIT número uno y ese se encarga de arrancar una serie de dependencias. Ahora veremos cómo se configura eso, cómo está configurado. El SystemD tiene la ventaja respecto a los sistemas anteriores, que es más flexible y más rápido y toda la configuración está en ETC SystemD y sus subdirectorios, también en barra run SystemD. También tenemos ahí los fichores de configuración del sistema que está corriendo. Pero lo que tengamos en ETC SystemD siempre va a tener prioridad. Como os comentaba, antiguamente lo que teníamos en los sistemas Linux y Unix era un proceso init y ese init se encargaba de arrancar todo el hardware e ir arrancando su proceso. Todo eso se integró y se creó el sistema SystemD. Es un proceso de arranque gestionado por el proceso SystemD y lo que le definimos al SystemD es un estado final deseado, que también se conoce como target. Entonces, nosotros definimos un target por defecto para una máquina y ese target va a tener una serie de dependencias y sistemas, procesos, etcétera, que va a tener que arrancar. En los sistemas antiguos, antes de SystemD, lo que conocíamos como SystemV, en lugar de targets conocíamos lo que eran run levels. Tenemos run levels del 0 al 6. Estos run levels determinaban qué programas teníamos que ejecutar tras el arranque. Entonces, si tenemos, hay una serie de equivalencias entre lo que había antiguamente, el SystemD o el SystemTarget. El 0 era para apagar la máquina y ahora el equivalente sería el Power of Target. El Power of Target lo que va a hacer es encargarse de parar todos los servicios ordenadamente. El S o el SingleUser ahora se conoce como EmergencyTarget y lo que hace es arrancar una shell, pero sin arrancar los discos, sin montar los discos ni arrancar servicios. El RescueTarget sería parecido al SingleUser, pero en este caso sí que monta los discos y podemos tener una pequeña shell de recovery para recuperar el sistema en caso de que no arranque normalmente. El 3 vendría a ser el modo multiusuario, pero que solo arranca con modo CLI. Este sería el que arrancamos en los servidores, por defecto en servidores. En las máquinas de escritorio o con entorno gráfico, lo que tenemos es el GraphicalTarget o el Room Level 5, que es arrancar el entorno número 3, multiusuario, pero además arrancar el entorno gráfico. Y luego tenemos el TargetReboot, que lo que hace es reiniciar la máquina. DefaultTarget es lo que estamos comentando, el Target por defecto y normalmente es un link simbólico a MultiUser o GraphicalTarget. Son los dos únicos Targets que permiten trabajar. El resto son de emergencia o para pagar o reiniciar. Cada Target tiene una serie de dependencias en el fichero de configuración. Esas dependencias pueden ser servicios o unidades. Son unidades. Ahora veremos qué tipo de unidades tenemos. Para una relación completa de dependencias podemos hacer el MAN del bootup y ahí veremos una jerarquía de dependencias de los diferentes Targets. Para cambiar el Target, Systemctl Isolate Target. Para ver el Target que tenemos por defecto, el GetDefault. Y para cambiar el Target por defecto podemos hacer el SetDefault.